Si pienso en lo que soy, solo sé que no sé nada Si miro mi futuro, no sé lo que me depara Harto de rayadas, de pensar en mi pasado De vivir acorralado y un presente que se escapa Siento luchar en vano Depender de tus amigos no te hace más humano Necesitas de su mano para sentirte mejor Necesitas a esa chica que complemente tu corazón Vivo en una vida que no quise vivir Dando palos de ciego sin saber a dónde ir Ya me quedé solo, no necesito nada Descubrí que ser el bueno es una acción que sale cara Solo importo yo, puede sonar duro Puedo perderlo todo pero jamás el orgullo Es el sentimiento de notarse vacío Yo sonrío aunque por dentro me destruyo Me noto a kilómetros aunque te tenga enfrente No sabes lo que se siente al sentirse diferente Vente Deja de luchar porque hagas lo que hagas Nunca será suficiente Me noto a kilómetros aunque te tenga enfrente No sabes lo que se siente al sentirte diferente Vente Deja de luchar porque hagas lo que hagas Nunca será suficiente Quizá yo sea un imbécil y me dejé llevar por pensamientos negativos que me invaden sin parar Deja todo al azar y que escoja mi destino, no puedo continuar Me he perdido en el camino, siempre fui de frente Aunque quisieron tumbarme a punyalarme a hacerme daño, siempre fui constante Yo solo era un crío cuando rime por primera vez Ahora soy mayor y noto lo que maduré No tengo a nadie que me apoye y que me anime a continuar Me siento solo en una cárcel de puro cristal Harto de falsos, te quiero sin promesas que jamás se cumplirán ¿Para qué prometerna? Si mi lucha es en vano, ¿qué coño hago yo aquí? Dime si no sirvo para nada, ¿para qué existir? Que no puedo continuar sin que me acompañen Que agarre mi mano para poder levantarme Me noto a kilómetros aunque te tenga enfrente No sabes lo que se siente al sentirse diferente Vente, deja de luchar porque hagas lo que hagas nunca será suficiente Me noto a kilómetros aunque te tenga enfrente No sabes lo que se siente al sentirte diferente Vente, deja de luchar porque hagas lo que hagas nunca será suficiente